Dos cadáveres fueron encontrados en bolsas plásticas, el primero se trata de una mujer no identificada y al parecer en estado de embarazo, y que fue localizado en un predio en el pasaje El Polvorín de la Colonia Cruz Roja, y el segundo cuerpo corresponde a un hombre, y fue encontrado en la avenida C de la Colonia Minerva, siempre en las cercanías del zoológico. Más de 250 elementos de la Policía Nacional Civil fueron desplegados en la comunidad de Iberia, ubicada al oriente de San Salvador, con el objetivo de desarticular una estructura de extorsionistas que operaba en la zona de la Tiendona y la Terminal de Oriente. El resultado fue la captura de 25 personas, todos familiares de pandilleros. Obras Públicas continúan los trabajos de construcción de garitones, limpieza de cunetas y tierras en el kilómetro 18 de la carretera de Oro. Hace dos años, la calle que conduce a Apopa y San Salvador fue cerrada por los derrumbes, y solo ha sido habilitado un carril para el tráfico vehicular hacia el poniente. El subsecretario de Desarrollo Territorial, Guillermo Galván, dijo que con la intención de reordenar ventas en la calle Rubén Darío de San Salvador, el gobierno central busca apoyar a la alcaldía capitalina y no violar la autonomía municipal, como lo denunció ARENA. Durante los próximos meses, los fenómenos del niño y la niña se mantendrán alejados del territorio salvadoreño. Esto provocará que las frecuencias de lluvias sean menores y se mantengan en el promedio histórico, por lo que se espera que en agosto habrá un periodo seco, mientras que en septiembre las lluvias serán normales. El presidente de la República oficializó la transferencia de 34 millones de dólares, fondos que han sido entregados a todas las alcaldías del país. Los 34 millones de dólares provienen de un préstamo con el vivo. El presidente Funes dijo hoy que no descarta descontar salarios a maestros que se ausenten para exigir sus demandas y lamentó que los maestros y especialmente bases magisteriales estén llamando a un paro nacional que afecte a los niños y niñas.